Comenzamos la página deportiva con el Deportivo Guadalajara que ya cuenta las horas para comenzar la temporada. El hombre que van a ver en las imágenes es Borja Llebra, el último fichaje del Deportivo Guadalajara. Hasta la pasada temporada era el capitán de Lourense y fue el encargado de levantar la Copa Federación ante nuestro Depor hace unos meses. Es un mediocento que acaba de cumplir 31 años y que ha jugado casi toda su carrera deportiva en el Lourense, aunque también ha jugado en segunda B con el Universidad de Las Palmas y el Ciudad del Orquí. En segunda B ha jugado 190 partidos, 167 de ellos como titular y será presentado en los próximos días y comenzará los entrenamientos este jueves junto al resto de la plantilla. Cambiamos de asunto porque este viernes comienza una nueva edición del Campeonato Interpueblos de Natación. 35 municipios de la provincia acogerán la vigésimo sexta edición de esta arraigada competición. El Club Alcarreño de Salvamento y la Diputación Provincial pondrán en marcha desde este viernes la vigésimo sexta edición del Interpueblos de Natación, una cita que comienza en Corduente y Molina de Aragón. El diputado de Deportes, Javier del Río, ha explicado quiénes van a participar. Va dirigida a todos los grupos de edad, desde el más pequeñito hasta el más veterano y también con independencia de su nivel físico o técnico dentro de la natación. Y por eso lo hace muy atractivo y muy querido en nuestros pueblos. Este año serán 35 municipios los que acojan pruebas, cinco más que en 2013 y la final será el 31 de agosto en Jadraque. Hemos hecho un gran esfuerzo atendiendo a la práctica totalidad de los municipios que lo han solicitado y vamos a llegar en esta vigésimo sexta edición a 35 localidades de la provincia. Desde el club se han mostrado encantados con la organización de un campeonato que cada año tiene más adeptos. Llega a todos los pueblos de la provincia o a la gran mayoría de la provincia que tiene piscina y es una manera de que ese día se celebre una gran fiesta en la piscina para los niños, una manera de captar a esos pequeños nadadores que luego el día de mañana esperemos sean los campeones de España, campeones de Europa y que representan a nuestra provincia, ojalá por todo el mundo. Como se han dado casos, como el caso de Gonzalo Mateo, un nadador de Villanueva de la Torre, que ha llegado a ser campeón del mundo. El presidente del Club Alcarreño de Salvamento y Socorrismo, Pablo Martínez, ha explicado cómo se podrán inscribir aquellos que quieran participar en esta vigésimo sexta edición. En la propia piscina, nosotros nada más llegar al pueblo que corresponda, montamos una carpa con los emblemas de Diputación y del Club Alcarreño, en la cual durante la primera media hora es solo para inscripciones. Ponemos megafonía, en la cual animamos a todo el mundo a inscribirse, tanto niños pequeñitos como los más mayores, que es sobre todo lo que más cuesta a los más mayores, que los padres tendrían que dar un poquito más de ejemplo. Pero durante media hora se van inscribiendo todo el mundo. Nosotros vamos organizando esas listas de salida, por así decirlo, para hacer las series. Y durante los primeros 45 minutos, una hora de la competición, o sea, lo que sería de 12 a 1 en tramo de mañana y de 6 a 7 por la tarde, se disputaría la competición. Y a partir de la segunda hora haríamos la fiesta acuática. Entre medias de la competición y la fiesta acuática es cuando entregamos las medallas, en este caso, y la acreditación para poder participar en la final provincial que es en Jadra, que es el 31 de agosto. Durante el próximo mes y medio, la actividad del Club Valcarreño se va a centrar en la organización del Interpueblo. Sin embargo, sus nadadores no paran de competir y hemos preguntado a Pablo Martínez cuáles son sus próximos retos. Ayer mismo llegaron los chicos del Campeonato de La Coruña, donde han obtenido fenómenos resultados, consiguiendo varios Campeonatos de España. Y dentro de dos semanas el equipo absoluto se desplaza hasta Tarragona para disputar su Campeonato de España absoluto, donde esperemos tanto Carlos Alonso como María Luengas o Isiara Bascal puedan revalidar esos títulos de Campeones de España que tienen. Y nuestra cima este año va a terminar en Montpellier, en el Campeonato del Mundo que tenemos allí, en la Arena Rescue, que se celebra durante la tercera semana de septiembre, que os iremos informando, como estamos haciendo hasta ahora, a través del Twitter, de Facebook y siempre hacemos una pequeña nota de prensa antes de ir para allá, de cómo se está preparando todo ese Mundial. Hoy mismo los chicos están ahora mismo en el pantano entrenando para esos campeonatos. Nosotros no paramos la actividad en todo el verano. Como ya les contamos ayer, Pareja celebró este fin de semana la séptima edición de su triatlón. Aprovechando la rueda de prensa del diputado de Deportes y también alcalde de Pareja Javier del Río, le hemos preguntado si acabó satisfecho con el evento. Dijimos que queríamos que en Pareja fuese la fiesta del triatlón. Yo creo que lo conseguimos. Tuvimos una jornada muy intensa, tanto por la mañana, en la que hubo categorías para los más pequeños y también para los adultos más noveles, y por supuesto por la tarde, en la que pudimos disfrutar de casi 300 triatletas, que también ellos mismos disfrutaron. Yo les preguntaba si les había gustado todo, que si había estado todo bien, y ellos la verdad es que estaban encantados. Si alguien me decía que parece que las instalaciones de la UZU y de Pareja están hechas para el triatlón, que las hicieron a propósito para el triatlón, y es verdad, es que se reúne todo en este recinto tan bonito que tenemos allí. Pudimos disfrutar de la prueba de natación, de las bicicletas, evidentemente, y de la carrera a pie alrededor del Dica de Pareja y todo con magníficos deportistas. La organización fue muy buena también, hay que felicitar al club triatlón de Guadalajara, han hecho un año más un trabajo magnífico en esta prueba, que es el comienzo del circuito provincial. Sabéis que hay otras dos pruebas más, en Palma Cés y en Guadalajara, que creemos que va a ser un éxito, visto lo que ha contenido en Pareja. Notable éxito el que ha habido en el Campeonato Provincial de Golf, Gran Premio Diputación de Guadalajara. El alcarreño Pablo Barbosa del Club de Golf Guadalajara y la madrileña Carlota Bachiller del Club Las Rejas se han alzado con el triunfo en el campo de Cabanillas. Pablo Barbosa y Carlota Bachiller han ganado la última edición del Campeonato Provincial Gran Premio Diputación de Guadalajara, celebrado en los clubes de golf de Valdeluz y Cabanillas durante dos días consecutivos. La madrileña ha sido la más destacada, no solo por ganar la categoría femenina, sino por derrocar en el cómputo global a Pablo Barbosa, quien se convirtió en su máximo rival durante los dos días que duró la competición. Solo dos puntos separaron a estos jugadores que acabaron igualados a 32 puntos los 18 primeros hoyos. Fue el segundo día del torneo cuando la madrileña se impuso a Barbosa con un espectacular registro de 35 puntos, un global de 67. Pedro Barbosa mejoró su marca del primer día, pero no fue suficiente para aumentar la puntuación de Carlota Bachiller. El tercer clasificado, Antonio Carrascosa, se quedó lejos de alcanzar a los vencedores con 60 puntos, distribuidos mediante sendas vueltas de 30. Entre los asistentes a la entrega de trofeos contaron con la presencia del diputado de Bienestar Social Antonio Ruiz, el director general de Deportes de Castilla-La Mancha Juan Carlos Martín, el director general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías de la Junta de Comunidades Daniel Martínez y el presidente de la Federación de Gol de Castilla-La Mancha, José María Orozco Bayo. Cerramos la página deportiva con el equipo alcarreño de Rallys RS Rally Ride Team, que participa este fin de semana en la Baja Aragón. El equipo compuesto por Víctor Sánchez Seco y Salva Calvo disputará esta mítica prueba que cumple 31 años. Se trata de una competición que forma parte del calendario del Campeonato de España de Rallys Todoterreno y que también cuenta para la Copa del Mundo. Los pilotos alcarreños se enfrentarán a 700 kilómetros contra reloj por las tierras aragonesas. Destaca la presencia del actual campeón del Dakar, Dani Roma, y de otros pilotos importantes como el argentino Orlando Terranova y el qatarí Naser Alitiyah. Pues hasta aquí ha llegado la página de deportes de este martes. Vamos a conocer ahora la previsión meteorológica para las próximas horas. Para hoy tendremos cielos poco nubosos o despejados, aunque con cierta nubosidad diurna en las sierras. La temperatura irá en ligero ascenso, manteniéndose estable en las máximas. En Guadalajara la temperatura máxima será de 36 grados y la mínima de 19. En Sigüenza la máxima será de 29 y la mínima de 15 grados. Y en Molina de Aragón la máxima será de 32 grados y la mínima de 15. Los vientos serán flojos y de dirección variable con predominio de la componente sur durante el día. Para este miércoles nos encontramos una situación bastante similar a la del martes. Los cielos se encontrarán nuevamente poco nubosos o despejados, aunque en este caso la nubosidad diurna en las sierras será más abundante hacia el extremo oriental. Mientras que las temperaturas irán en ligero ascenso. En la capital la máxima será de 37 grados y la mínima de 19. En Sigüenza la máxima será de 31 grados y la mínima de 16. Y en Molina de Aragón la máxima será de 35 y la mínima de 13 grados. También tendremos vientos del noreste en horas nocturnas y de dirección variable durante el día, aunque se mantendrán flojos. Esto es lo que ha dado de sí la información de este martes en nuestra provincia. Recuerde que pueden seguir informados en nuestra página web www.tvguadalajaradigital.es Pasen un buen martes y hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!